Chihuahua Pero, pero, tienes que especificar que estás haciendo algo ¿Y eso cómo se da? A ver, déjalo, déjalo, porque ya yo creo que de algún modo ya lo intuye A ver, para decir yo hago algo Yo no A mí no Yo ni chihuahua Los dos tienen que ponerlo, pero falta algo en el bergui ¿Qué quiere decir yo hago algo? Podría ser como cantar No hombre, pero a ver Adivinen, ¿qué falta ahí? Falta una partícula Que ya Román ha mencionado En dos ocasiones Ni chihuahua ¿Qué quiere decir? Yo lo hago Ni chihuahua Esa K es de Ki, ¿se acuerdan? Yo lo hago Yo hago Y por ejemplo, temiki Y hay verbos que son Intransitivos que no recaen Sobre un objeto Que el verbo no recae sobre un objeto Que no pasan su acción a ninguna cosa Por ejemplo, si dices Yo camino Ahí no es un verbo transitivo Porque la acción no recae en ninguna cosa No necesitas No necesitas De otra cosa para caminar Es nada más Ahí si dices Ni negua Ni negnemi Ni negnemi Ni negnemi Yo camino Yo amo Ni negnemi Ni定ate Ni negnemi No No Ni negnemi Ni mennemi no es transitivo porque no requiere de un objeto para pasar a la acción A ver, Roma, pero te pregunto, si en caso de necesidad, si tú quieres decir, yo lo sueño, diría Nick Temiki Quema Quema, ¿y qué se entendería por Nick Temiki? Yo lo sueño, yo sueño Alex, yo lo sueño o algo así Pero si hay ideas que especificar, por ejemplo, si dices, ah, me voy a decir Tienen que poner los complementos de dos maneras, Nick Temiki y Fulano Ajá, por ejemplo, si dices, ah, yaotla, mosquim, o nextla, o nextmafmaute, ayer tu perro me espantó Y bonashka, semilgui, Nick Temiki, mosquim Y ahora yo siempre sueño a Nick Temiki, yo lo sueño a tu perro A ver, otro, bueno, hay verbos que se pueden, por ejemplo, chihuah, basta con hacerlo transitivo No, a veces no solamente poniéndole una ca, sino poniendo un cla Bueno, pero ya eso cambia mucho el asunto Bueno, cuando viene aquello, lo deduzca ¿Qué significa? A ver, Nick, clah, chihuah Hay algo que se pueden hacer, bueno, transitivos o intransitivos agregando el cla Que es, clah, es algo Algo Entonces, Nick, clah, chihuah, Nick, clah, chihuah Yo hago algo Yo hago algo No, no, es lo mismo que yo lo hago, Nick, chihuah, Nick, clah, chihuah Y es, yo lo hago Y se puede decir, Nick, chihuah Ah, qué mal ¿Y entonces qué es, Nick, chihuah? A ver ¿Nic, te, chihuah? No, Nick, chihuah ¿Nite? No, no hay Nick, te, no, ahí no cabría Ah, Nick, chihuah No hace falta el otro ¿Nic, te, chihuah? ¿Le haces algo a alguien? Algo a alguien ¿Cómo diría, le hago algo a alguien? ¿Nic, te, chihuah? ¿Nic, te, chihuah? Bueno, ¿Nic, te, chihuah? Sí, obviamente le hago algo a alguien ¿Nic, te, chihuah, no? De chihuah Pero no hace falta el Nick En este caso No hace falta el le Bueno, si dijera así ¿Yo le hago algo a alguien? No lo dices Ni, yo, te, a alguien, clah, chihuah Hago algo Quiero destacar que no hay que poner el le Ahí directamente es Yo, alguien, algo, hago No, le, hago A ver, piensa Yo, alguien, algo, algo Yo, algo, yo, alguien, algo Yo, algo, alguien Sí, por lo tanto, el te y el tra equivalen al ki Y lo sustituimos Ahora, vamos a repasar ¿Quién se acuerda de los ¿Quién se acuerda de los conjugativos? Los conjugativos, pero el conjugado en un verbo Ni, el segundo Ni, ti, nada No hay Ni, ti, nada No hay Plural Ti, ti An Y no hay Nada Eso Bueno, ahora vamos a hacer Vamos a practicar con el negocio A ver El verbo Para decir comer, ¿cómo se dice? Qua 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 Qua, literalmente es comer Pero ya hemos visto que nunca va a comer Cuan Pero, aquí pasa algo Si quieres decir, yo lo como Bueno, primeramente ¿Cuál es el verbo transitivo o intransitivo? Transitivo ¿Por qué? Necesitas especificar Necesitas especificar que estás Que comes algo Si dices, yo como Yo lo como ¿Quién sería? Yo lo como ¿Cómo se diría? A ver, no, piensa No, yo lo como No, yo como algo Teta No, yo como Niqua No, 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 no Quema Niqua 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 Es doble cual Niqua Niqua Yo lo como Yo lo como Yo lo como Esa acá es lo 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 que es Niqua y naca Yo como La carne Luego no puede ser Niqua y naca En español En español se puede Pero en náhuatl no Ojo con eso No es niqua y naca No, yo vuelvo directo Con pronombre En náhuatl Aunque pongas la palabra Específica Que cumple la acción Tiene que además Que señalarlo con pronombre Niqua 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 ¿Tú lo comes? Tiqua 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 Y lo come ¿Elo o ella lo come? Gua Gua Name El o ella lo come A ver Nosotros lo comemos Nosotros lo comemos ¿Ustedes comen? ¿Ustedes lo comen? ¿Ustedes lo comen? ¿Ustedes lo comen? ¿Ustedes lo comen? ¿Quién? 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 ¿Ellos lo comen? ¿O ellas? ¿Ellos, o ellas, lo comen? ¿Quién? 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 ¿Ve qué fácil? Hay otras palabras. ¿Cuándo va? ¿Cómo comí? ¿Y cuándo va? No, no. No quiero decir. No, no, no. No quiero decir algo, pero no. A ver, ahora si fuera en plural, si fuera ellos... Bueno. ¿Yo los como? ¿Cuál qué? No, yo los como? No, yo los como. ¿Yo los como? Sigue diciendo yo los. ¿La plural es este? ¿El plural de key? ¿Cuál es el plural de key? ¿Si nada más se le agrega una n? Es king. Es king. Es king. Es king. Es king. ¿Yo los como? ¿Yo los como? ¿Cómo sería? ¿Yo los como? ¿Cómo sería? Los, 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 los. ¿Los comen? ¿Ki-kin-kua? ¿Ki-kin-kua? No, no, no. No, no. ¿Ki-kin-kua? ¿Ki-kin-kua? Sí. ¿Ki-kin-kua? ¿Nosotros los comemos? ¿Ki-kin-kua? 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 yo agarro yo veo las piedras y nosotros comemos los frijoles pero pero me imagino que si ya se diga pero no se tiene que pensar en absoluto ustedes comen y 5 ustedes comen y aquí en 4 ustedes no comen y 4 y ellos o ellas los cohen como y luego 4 y esto es singular Ahora, el verbo neki, ¿qué significa? ¿El verbo qué? Neki. Necesita. ¿Es el final? ¿Cómo? Neki. ¿Querer? Neki. A ver, yo no quiero. Neki es un verbo transitivo en transitivo. Neki es un verbo transitivo y transitivo. La verdad que en el caso del agua no se puede pasar una recta. Hay algún verbo que de plano son transitivo y no intransitivo. ¿Por qué? La mayoría son porque yo quiero qué. Ajá, necesitas querer algo. No, pero también puedes decir yo quiero y me quedo en yo quiero y se acabó. En ese caso ya no hay transitivo. ¿O es de los dos? La verdad, transitivo y transitivo no son condiciones intrínsecas, excepto excepciones. ¿Ves? Por ejemplo, yo veo. Eso es un verbo, a ver, no podría decirlo, llueve ni llueve. No, simplemente llueve y se acabó. Eso no puede transferir. Y hay otros que sí llevan un complemento casi por necesidad. Pero finalmente, a última hora, todo depende de las circunstancias. Bueno, aquí es transitivo porque la acción pasa al objeto. Necesitas querer algo. Necesitas querer algo. Por eso es un verbo transitivo. ¿Cómo se diría? Yo lo quiero. ¿Cómo? Ni neki. Ni neki. Ni casi ni. ¿Y yo los quiero? Ni 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 ¿Y tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? Que es igual que si tú quieres. Tick necky. Tick necky. Tick necky. ¿Y tú los quieres? Ah, ese es Tick necky. Tick necky. Es muy regular, muy parejo. Tick necky. ¿Y quiere? Él o ella? Él o ella quiere. Tick necky. Realmente es Tick necky. ¿Él o ella quiere? Tick necky. ¿Él o ella quiere? Ah, él o ella quiere. Tick necky. Tick necky.